Es la primera vez que se enfrentan a estos chilenos Uy, uy, uy Primera vez Filmen, graben, aplaudan Vamos con esta energía, esta batalla Un minuto y medio En misura empieza en 3, 2, 1 Big Box Un minuto y medio 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 ¡Qué decisión van a tener estos jurados! ¿Qué va a decir el jurado ahorita? Va a estar difícil Blinkdown, bien doctor, bien doctor, bien doctor, bien doctor Tienes